¿Os acordáis que en su día os comentaba que lo mejor que podíais hacer para buscar una beca en Estados Unidos era ponerse en manos de profesionales? Pues yo voy a predicar con el ejemplo. Necesitaba ayuda para los dos próximos episodios, el de esta semana y el de la que viene, para que sean los que me ayudaran a que Miguel esté ahora mismo disfrutando de su deporte y de los estudios en Estados Unidos, quienes me expliquen y os expliquen a vosotros lo que hay que hacer bien clarito para mandar a vuestro hijo o para que tú como chaval, como niña, te vayas a estudiar y a practicar tu deporte favorito a Estados Unidos. ¿Os parece buena idea? ¡Vamos allá con ello! Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Tú qué tal? Bienvenido a mi amigo de tu tachata. Muchas gracias y encantado de estar aquí. En algún momento yo tenía que pedir ayuda y qué mejor que, como os decía en su momento, profesionales. Esos son los que salen de esto. Bueno, quería que me explicaras un poquito todo ese primer proceso. Yo en algunos capítulos al principio le decía a la gente que lo mejor es venir a consultaros a alguna agencia que sabéis cómo manejaros, que sabéis con toda la situación, pero para que te expliques qué criterios admitís vosotros, porque claro, a mí igual de mi mecanismo. Cualquiera puede irse a estar disponible en contacto. No sé si es así. Aquí hay que diferenciar mucho porque cualquier persona que tenga el título de bachiller puede acceder a una universidad en Estados Unidos, pero no cualquiera puede permitírselo porque al final el coste de las universidades ahí es mucho más elevado que en España. Lo que nosotros hacemos en estas primeras entrevistas con las familias es entender muy bien el perfil deportivo, el perfil académico y también el perfil económico y el presupuesto que las familias estarían dispuestas a invertir. Eso es lo que nos da una muy buena idea de si podría ser factible la opción de Estados Unidos o no podría serlo. Y el nivel deportivo, porque bueno, las notas más o menos todos dan el esfuerzo que van a sacar las cadenas mejores. El nivel deportivo es muy exigente en lo que tenéis. O sea, ¿hay que jugar en fútbol en nacional, en tenis, en ligas, en generaciones? ¿Qué niveles sigues? Bueno, lo primero incluso antes del nivel deportivo es entender bien el deporte. Porque al final hay deportes que en Estados Unidos ofrecen becas y hay otros deportes que no ofrecen becas y aún así podemos trabajar con ellos, aunque las familias tengan que contar con un presupuesto más elevado. Una vez entendemos bien cuál es el deporte dentro del nivel deportivo, siempre decimos lo mismo. Cuanto más alto sea ese nivel, mejores y mayores van a ser las opciones. No quiere decir que alguien que tenga menos nivel no puede tener opciones, pero al final probablemente van a ser más reducidas. Y ahí es donde siempre, siempre, siempre recomendamos el poder tener una reunión personal e individualizada para entender bien caso a caso y poder asociar bien a las familias. ¿Hay algunos deportes más sencillos? ¿Hay algún deporte que ya directamente decís mira, imposible? Mira, los deportes con los que más trabajamos son el fútbol, el baloncesto, que es vuestro caso, el tenis, la natación, el atletismo y el golf. Vemos que esos seis deportes normalmente hay buen nivel en España y además hay muchas becas en Estados Unidos. Luego hay algunos otros deportes que también hemos trabajado mucho y que sí que hay becas, como pueden ser el hockey y hierba, como puede ser el voleibol. Y luego es cierto que hay otros deportes donde es mucho más complicado, aunque también hemos trabajado, como pueden ser el esgrima, esquí... Al final, ya te digo, se trata de entender bien cada situación y por suerte hemos tenido todo tipo de deportistas con los que hemos trabajado y hemos podido ayudar. ¿Cuál es el caso más raro que habréis becado a alguien? No sé, yo me acuerdo que una de las primeras universidades que buscaban a Miguel, había este equipo de rodeo. No creo que te haya que ir a nadie a este rodeo. Pero, ¿qué caso así extraño que tú recuerdas? Bueno, ¿hemos becado a alguien para...? No, no de rodeo, pero por ejemplo el softball, que es un deporte que en España prácticamente no existe. Existe, pero es muy extraño, que lo podríamos definir como el béisbol femenino. Pues ahí es un deporte muy puntero y hemos trabajado con alguna chica de la selección española de softball, que al final también fue una sorpresa para todos nosotros, incluso el proceso de conocerlo y de entender bien las opciones allí. Vamos a suponer que te llega un chaval nuevo con su familia, ¿vale? Y quiere irse a estudiar en Estados Unidos. ¿Qué le decís? ¿Qué primeros pasos deberás? Bueno, lo primero siempre es que intentamos pedir un registro en nuestra web, más que nada por entender bien esa situación. Es importante saber en qué curso están estudiando, para ver cuánto tiempo tenemos para poder trabajar con ellos. Es muy importante entender el deporte. Y realmente el presupuesto es algo que es importante, pero que lo vamos definiendo también nosotros en la reunión, porque al final puede guardarse el caso de un deportista muy, muy bueno, que a lo mejor puede recibir vetas completas y el presupuesto no es tan importante a la hora de trabajar con esa familia. Entonces, un trabajo que nosotros hacemos y que es muy importante, es definir bien las expectativas en esa reunión, para que la familia sepa a qué se está enfrentando y cómo podemos conseguir esos objetivos. Ya que me hablabas de posibilidades de distintas becas, ¿qué deportes consiguen más becas y con cuáles, o en cantidad económica me refiero, y con cuáles quizá es un poquito más complicado? Porque entiendo que van hasta el 100% en alguna y lo mínimo mínimo. Efectivamente, yo más que distinguir por deportes, distinguiría primero entre chicos y chicas. Y hago esa distinción porque en Estados Unidos hay más ayudas para el deporte femenino que para el deporte masculino. Esto es simplemente porque el fútbol americano se lleva muchísimas becas y el resto de becas que no se lleva el fútbol americano lo reparten entre deportes femeninos. Entonces, normalmente, trabajar con una chica o un chico, si son del mismo nivel, va a ser más sencillo conseguir becas para las chicas. Tenía que haber tenido una niña. Y luego lo que me comentabas de deportes. No sabría a lo mejor decir el más sencillo, pero yo creo que quizás lo con los que más hemos trabajado históricamente son el fútbol y el tenis, y luego iría un poquito por detrás el baloncesto. Y ahí creo que se puede ver muy claramente, por ejemplo, con el básquet, lo difícil que es conseguir becas para chicos, porque el nivel allí es muy alto, y tú lo sabes bien de primera mano. Y, sin embargo, para chicas, no es que no sea difícil, pero es algo más factible poder conseguir becas. Y hasta hemos conseguido trabajar con muchas familias que se han ido con becas completas de baloncesto femenino. Bueno, no es mala función tampoco. Una vez que ya habéis hablado con el chaval, con la familia, que ya ha empezado todos los trámites, que ya ha hecho esos dos exámenes del SATI y el TOEFEL, que también son necesarios, que ya hablen su día de en qué consisten, ¿lo ponéis en manos de alguien que ya le lleva directamente el caso? ¿Cómo es eso? Efectivamente, nosotros al final tenemos un departamento de scouting que se llama, que son personas que trabajan con deportes específicos. Hemos comentado antes que trabajamos con muchos deportes. Entonces, en el caso del baloncesto, que vosotros conocéis bien, pues está mi compañero Dani, que solamente trabaja con baloncesto masculino y femenino. En el caso del tenis pasa lo mismo, el fútbol, etcétera, etcétera. Pues esa persona será la encargada de empezar a hacer contactos con aquellos entrenadores que nosotros pensemos que pueden estar interesados en el deportista. Yo estos procesos los conozco bien, pero a la inversa, porque yo fui entrenador de tenis en yo cuatro años. Entonces, bueno, yo tuve que hacer eso. Y al final son procesos largos, donde hay mucha negociación. Por parte del entrenador siempre estás hablando con diferentes deportistas. Por parte del deportista siempre estás hablando con diferentes universidades. Y encontrar ese sitio que sea adecuado para todos a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel económico de becas, pues no es sencillo. Y es el trabajo que hace este equipo de Scouting. Bueno, para eso vamos a hacer otro capítulo extra, porque creo que merece la pena. Sí tenía una última cuestión, porque claro, en nuestro caso es complicado y hubo éxito. Pero, ¿puede darse el caso de que para alguien no aparezca la universidad? O si no aparece en un primer año, os dais más plazos? Muy buena pregunta. Y si no apareciesen ese primer año, nos podemos dar más plazo, porque siempre tienes opción de terminar el bachiller en España, esperar un año más y luego marcharte a Estados Unidos. A excepción del tenis, que es un deporte un pelín más específico con esa regla, sí que se puede hacer. Y lo otro que comentabas, al final, yo creo que no se trata de generar o no opciones, porque siempre generamos opciones, pero se trata de que esa opción sea lo adecuado para cada familia. Entonces sí que está claro que no tenemos un 100% de éxito. Ha habido familias con las que hemos empezado a trabajar y que por diversas razones han decidido al final no continuar con el proceso, no irse a Estados Unidos y quedarse en España. Yo creo que es algo positivo en el sentido de que por lo menos han explorado esta opción, han conseguido averiguar qué opciones han podido tener y al final han optado por no irse a Estados Unidos. Pues más que interesante. A mí no me queda ninguna duda. Si queda alguna más, pues ya para el episodio de la semana que viene, que hablaremos con Dani, que es el que le ha hecho un scout y no Miguel, pues intentaremos trasladárselas. Javi, muchas gracias. Encantadísimo. Para la próxima ya vamos a ver. Perfecto. Qué placer. Ya lo sabéis, el niño está en el otro lado del charco, gracias a gente como Javi. Y nada, tenemos que seguir su aventura. Hasta luego. Chau.